Es viernes, viernes de Arrecon Arredondo. ¿Cómo estás, Pepe? Maestra Soledad, qué gusto saludarla, bien lo comenta, viernes deportivo, y es que hay varias noticias, iniciando con fútbol local, buenos y marrones de Sonora, ya no lo saca nadie de la fiesta grande de la Liga Expansión MX, cuarto lugar con veintiséis puntos, recordar que en la en el nuevo formato del fútbol mexicano en las dos ligas principales, los primeros cuatro avanzan directamente a cuartos de final, del cinco al doce, se van al repechaje. Ahora a Cimarrones le faltan todavía dos partidos por disputarse, pero con esa cantidad de puntos no hay rival que lo saque, así que Cimarrones, pues, viviendo sus mejores momentos en esta categoría con Diego Jiménez, que es el actual líder de goleo con once anotaciones, pues ya se tiene que ir preparando, tiene dos partidos, solamente lo único que va a modificar va a ser la posición, si juega un partido más, o si toma una semana de descanso, pero Cimarrones ya tiene el actual subcampeón de la Liga Expansión MX, ya está confirmado en la fiesta grande siguiendo con los temas de fútbol y ya en una fiebre mundialista, pues bueno, vaya que ha llamado la atención los uniformes de Dinamarca, Dinamarca esta selección de Europa que va a participar en la Copa del Mundo de Qatar dos mil veintidós, anunció sus nuevas equipaciones, una color rojo, una color negro, y ahí como pueden ver las imágenes, lo que llama la atención es que el escudo de la Federación de Dinamarca está difuminado. Esto comenta Hamel, la marca Hamel, que es la que patrocina, patrocina la Federación de Dinamarca, es una protesta contra la Copa del Mundo de Qatar, ¿por qué? Porque no quieren ser visibles y quieren protestar contra las violaciones de derechos humanos que se han registrado en este país y contra lo que ellos presumen son varios trabajadores que han fallecido en las construcción de los estadios. Ante esto, los organizadores de esta Copa del Mundo respondieron que solamente han fallecido tres personas en la construcción de los ocho estadios, y vaya que la designación de este país es polémica, porque en tamaño es prácticamente similar, es igual a lo que es Hermosillo y Guaymas. Ahí tuvieron que construir ocho estadios, y por el tipo de cultura que tienen, se han hablado de varias violaciones a los derechos humanos. Ya dependerá de ustedes si es realmente una indignación o un truco de marketing, porque ya se habla que esta playera puede ser de las más vendidas en tiempo mundialista. Y hablando de mundial, pues algunos de los países, hay varios países que todavía no superan haberse quedado fuera de la Copa del Mundo, y estamos hablando de Chile y de Perú, que en su momento protestaron contra la FIFA por este jugador, Bayron Castillo, un jugador ecuatoriano, pero que estos dos países aseguran que es colombiano. La polémica es porque Bayron Castillo aseguran Chile y Perú nació en Colombia, en la frontera con Ecuador, en su infancia cruzó a Ecuador, y toda su vida vivió con documentación falsa. Ante esto, como lo utilizaron en ocho partidos de las eliminatorias, pues sería alineación indebida. Perú pelea, que Ecuador no debe de ir al mundial, y como Perú quedó en quinto lugar y fue al repechaje, que por cierto, perdió contra Australia, ellos deberían de ir. Chile pelea, que si le restan los puntos que tuvo Ecuador, entonces ellos pasarían. Sin embargo, la FIFA, en su en una primera protesta, dijo, no, no, no aplica, no aplica esta esta sanción, apelaron contra la FIFA, la FIFA les volvió a decir que no, y ahora fueron con el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que es la instancia mayor, que ahora va a aceptó esta apelación, la van a revisar, y se espera que va a dar un dictamen a principios de noviembre. Bastante complicado que en el mismo mes que se desarrolla la Copa del Mundo, le den para atrás a Ecuador, para darle entrada a uno de estos dos países. Pero bueno, sigue la esperanza para Chile y Perú, que no pudieron pasar dentro de la cancha, pero se aferran a estar en Qatar dos mil veintidós, obteniendo su pase dentro de la mesa. Se van a definir muchas cosas todavía, maestra Soledad. Sí, todavía mucho por definir, Pepe, pues, ya nos vamos, ¿Cómo que ya nos vamos? Todos. Ya nos vamos todos. Ya nos vamos, ya viene, ya viene todo. Gracias, Pepe. Muchas gracias. Hasta el próximo, hasta el próximo viernes, este, con Arre, con Arredondo en los deportes.